En este valle de penas Fue triste por mi camino En este valle de penas Fue triste por mi camino Esperando solamente Que mi vida ya se acabe Esperando solamente Que mi vida ya se acabe Nada dura Todo termina en este mundo Nada dura Todo termina en este mundo Todo viene Todo se pasa Y todo se acaba Todo viene Todo se pasa Y todo se acaba Nada dura Todo termina en este mundo Nada dura Nada dura Todo termina en este mundo Todo viene Todo se pasa Y todo se acaba Todo viene Todo se pasa Y todo se acaba Todo se acaba Todo se acaba Y todo se acaba Y todo se acaba Todo se acaba Y todo se acaba